Y que evidentemente necesita marcar diferencia en los minutos que le otorga el Dan Ortiz. Les quería decir de Zendejas, va a viajar a este minicamp con la selección de Estados Unidos, que estará algunos días, pero esto no significa que sea absolutamente definitivo para su destino en selecciones en América, todavía quieren que esté en el Dream. ¡Allí está el remate! ¡Gol del Puebla! ¡Gol del Puebla! ¡Gol del Puebla! ¡Lo metió Gularte! ¡Gol AT&T 5G! ¡Innovación con propósito! ¡Otro balón detenido! ¡Gran toque de Mancuello! Y Emanuel Gularte aparece por sorpresa y mete un frentazo letal para volver a empatar el partido. Ahí la celebración dedicada a la familia y el equipo de Puebla hace un gol por la salud. Este gol que beneficia con 5 electrocardiogramas a niños con problemas congénitos del corazón. Gracias a GNP Seguros, Fundación Televisa y TUDN empató el Puebla ruso. Sí, con qué potencia entra Gularte y no le puede competir Reyes. En ningún momento le compite, incluso sale hasta despedido por la fuerza con la que entra Gularte y cabecea. ¡Qué pelota pone Mancuello otra vez con esa zurda privilegiada, con potencia, con precisión! ¡Caray! Estos trazos largos a mí me parece... Y ahí Moït tú darás tu mejor opinión porque eres un experto en esa posición.